Es tiempo de presentar segmentos de moda en Simplemente Corrientes. Es una de las colecciones de moda más esperadas por la teleaudiencia de Simplemente Corrientes por varias razones. Por la practicidad de sus diseños y también por las excelentes promociones que ofrecen a sus clientes y amigas durante todo el año. Estamos viendo a Mabel, una de las propietarias del espacio de moda, luciendo una chaqueta de punto en una dupla siempre vigente de blanco y negro, muy versátil a la hora de combinar con otras prendas. Lleva debajo un vestido Jackie clásico, también en textura de punto. Las imágenes muestran a Luna desfilando una camperita de eco cuero en tonalidad camel. Es un diseño cruzado, bien al cuerpo, con recortes y matelaseados. Se armó el conjunto con remera básica de modal y pantalón chupín en textura de jean con spandex con estampados animal print en un mix de azul y camel. Vemos ahora un enterito strapless de seda fría de excelente caída. Lleva como prenda de abrigo un Spencer de pana con estampados negros en relieve que le otorga un interesante efecto visual. En la pasada final nuestra modelo luce un conjunto de calza de punto combinada con recortes de encaje al tono. Blazer corto de un solo botón en textura de gabardina sedificada. La camisola es de crepe blanca transparente con alforzas en el largo del talle. Las promociones del mes de julio incluyen 20% de contado efectivo, 15% de bonificación con débito y se reciben todas las tarjetas en tres pagos sin interés.